lo que hace lo que esté corriendo se pega pero yo yo no subestimo pero soy bien difícil de dártela papi estás duro es lo que hace tengo tienes que de verdad correrme en el flow que tú tires en lo que estás haciendo las barras que escribas las métricas que uses y las metáforas porque yo soy yo soy yo soy compositor pero soy rapero antes de eso ¿me entiendes? yo fui el creyente de los punchlines fui el creyente de las barras cabronas no rimo por rimar siempre uso metáforas en mis versos siempre intento dar lo mejor de mi adentro no respeto al artista que no lo haga cuando tú estás redactando no respeto al artista